Música Muy buenas tardes, chavalería, como siempre, fuera la música, dentro mi careto Ha llegado el invierno, ha llegado, bueno, invierno no, pero el otoño fresco sí, eh Ha llegado la lluvia, ha llegado el viento, ha llegado en algunos puntos la nieve Yo sigo aquí, no me muevo, mi presencia en el banquillo del Athletic es eterna El que siempre permanece voy a ser yo, ríete tú de los de Margo No me van a sacar aquí, vamos, vamos, insisto, saldrá el Football Manager 24, me lo compraré Pero vamos a terminar antes esto, esto lo tenemos que terminar De alguna manera, tiene que acabarse, tiene que acabarse Hasta que no acabe esta partida con el Athletic, no emparecerá ahí con el Football Manager 24 Agilizaremos, eh, de todas maneras, los directos para avanzar más rápidamente Intentaremos hacer más de dos directos por semana, a ver si conseguimos hacer tres Por lo menos, la semana que viene está más complicada porque juega, creo que juega el Athletic el viernes Pero bueno, lo intentaremos, vamos a ir avanzando, que hay que terminar Pero bueno, que hoy día de lluvia, día de viento, día de frío, pues en casita y directo de Football Manager Vamos con el resumen, vamos con el donde me quedé Se viene directo, cuando decía que se viene directo calentito, es verdad Estoy viendo que va a ser directo calentito, pero no por lo que veo aquí O sea, si por la Supercopa, voy a jugar en el Metropolitano, la semifinal de la Supercopa con el Madrid A menos 6 grados y con una ligera nevada Tócate las pelotas, que frío Claro, el miércoles 9 de enero en Madrid hace frío, es lo que tiene La Liga, estoy enrachadísimo Se fue, de hecho se fue Pellar en el último directo Y empecé a ganar partidos, como un descosido Estoy en Champions, zona Champions a falta de... Bueno, en el Ecuador de la Liga, jornada 19 Brechita de 6 puntos, brechita de 8 con el fuera de Europa Mucha brecha más con el Sevilla y con la Real Sociedad, una pasada Así que si seguimos esta dinámica Bueno, Europa que es el objetivo prioritario, pues lo tendremos más cerca Y decía que se viene directo calentito de hoy, se viene directo de multicompetición Porque Supercopa, vamos a ganar, vamos a intentar ganar la Supercopa Liga, Copa del Rey, debutaremos en Copa del Rey Dentro de poco será el sorteo Y me la juego en Champions, con el Oporto y con el Paris Saint Germain Que estoy, vamos, tengo un pie fuera Ganando al Oporto, creo que no me va a servir Pero por intentarlo no va a dejar de ser Así que Supercopa, Liga, Copa, Champions, tenemos de todo Y tenemos el mercado abierto Que esperemos concretar el fichaje de Dani Vivian Ahí es nada Y decía que se tiene que venir el mercado de... El mercado de invierno está abierto Salidas, tengo un par de ellos cedidos A Fran y a Regi para intentar que salgan a préstamo Y intentar confirmar el fichaje de Vivian Mira, ves, el Ibiza Intenta la cesión de a Regi Ibiza es... Jo, Primera Ref, tío Pero Primera Ref Es un poco... O es el líder de Primera Ref Eso sí A ver, es un poco tristón Bueno, está el Chacho Coudet Unai Marino en la portería Bueno, a ver Tú te quieres ir a la Ibiza Ya lo sé, a Regi No se ha jodido Pero, bueno No es la mejor opción No me parece la mejor opción Pero es la que hay El contrato de Sunset Y el Atlético está en punto muerto Le quedan 18 meses de contrato Sunset hay que renovarle Está haciendo una temporada un poquito más espesa En cuanto a goles, eso sí Pero... Hay que renovarle ¿Quieres 5'83? A ver, vamos a intentar ratear como siempre A 5'2 O bajarte un poco de por aquí No quieres ratear nada, eh, perro 5'4 Y 2'9 Venga, 5'46 Que no, que perro, eh No me rebajas absolutamente nada Ni 100.000 euros de ahí por aquí O es que si igual ya nos cabreamos por 100.000 euros No, nada Batir la perra gorda a Ollant Renovamos a Ollant Badiola prima por marcar goles El New England De la MLS Intuyo Sí New England Revolution Ha fichado a Peyo Canales Que estaba en Girona Que lo estaba haciendo bastante bien en el Girona Por cierto Pues Peyo Canales emprende la aventura Yankee A New England Bueno El Oporto ha realizado una oferta por Vivian Al Napoli Pero, pero Vivian dispuesto a firmar por el Athletic Eh, fichajazo Necesitábamos centrales Está en Fichaje récord He batido el récord de De dinero gastado He fichado a Vivian por 36 millones Que puede subir a 43 y pico Recuerdo Que Vivian Que vamos Es, es, vamos Tiene 30 tacos Viene de jugar Eh, le vendí por 34 al Wolfsburgo Se ven Le vendieron por 58 al Nápoles Eh Se ha salido Allá por donde ha estado Medias de más de 7 O cercanas a 7 Fichajazo Dani Vivian Y La consecuencia Directa Es que Vamos a vender a A Igor Zubeldia Igor Zubeldia Acaba de dejar de contar Fichaje Situación de fichaje Transferible Lo siento Por el elevado sueldo Pero No cuento contigo Confirmamos Precio Un millón Si me dan un millón Y medio Con un millón y medio Me doy con un canto en los dientes Primer partido del directo Y por todo lo alto Primer partido del directo Absolutamente por todo lo alto Real Madrid Atletic Semifinales De la Supercopa Aquí estamos Para intentar Volver a ganar Un título Express En 3 días Contra Primero contra el Madrid Y luego no sé La otra semi Es Barça Atlético de Madrid Así que Pues Más difícil todavía Y debuta Joder Valverde Fede Valverde 5 minutos Y ya me han metido un gol Por un ancho Defendiendo Pero que es esto Un centro de Un centro de mierda Sinceramente Y vaya Si es que no ha saltado Allí Empezamos Genial Empezamos Genial Casi el segundo A ver si me quito Un poquito la presión Y les metemos Algo de miedo Porque Estar todo el rato Defendiéndome Que ya me Ya me conozco la historia Es que me van a meter 5 Por lo menos Competir Por lo menos Estar cerquita De ellos Sabiendo que es difícil Ni para ellos Ni una ocasión Mira Aquí parece que Igual tenemos Una Amago de ocasión Moncayola Sanfet La mueves Minikiller Gol 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 Pero estamos jugando Contra el Madrid Gol válido Vale La movemos Asistencia De Dani Rodríguez Que está en un gran momento Fuera de juego El límite Es la verdad Pero gol Venga Partido en pocas ocasiones En realidad Dos para ellos Una para mí Hostia Lesionado Yer Vélez Parte inferior De la pierna Y justo Odriozola No está convocado Porque estás Tieso también Igor Gallego Te toca Parchear El El lateral Ay Robo al Madrid Riorato Que no sea por no robar Tampoco este año Que lo Lo del VAR Me está sirviendo Pellar Que no veas Pero bueno Esto es largo Va a apretar el Madrid Y me va a marcar Les va a echar la bronca Klopp Alarguero Les va a echar la bronca Klopp Y creo que me van a pasar Por encima Que de que es esto De que te esté empatando El Atletic No sé qué Como si lo ve Vamos a tirar un cambio Que Moncayola Moncayola Estás flojo Y Caprichito también Bueno y hay más Esta vez más flojo Guerrero por dentro Y hay más Por la izquierda Vamos Nico Serrano Que el último directo Hice una mierda De directo Muy considerable Venga chavales Bien Ollán Hay más Oroz Que le acabo de cambiar Ay Arriba Arriba Buena Yo se va Siempre Siempre llegas a tiempo Siempre llegas a tiempo De pedir mi dimisión Y llegas a tiempo De ver Minutos decisivos De la semifinal De la Supercopa Contra el Madrid A Dani Rodríguez No le voy a quitar Estás muy tieso Pero eres el mejor Del equipo Guevara Por Moncayola 20 minutitos Para prorrogar Bueno Aquí viene el gol Del tal Valeri Este Que me manda Para casa Joder Unaisimón Tío Las que me está Liando Rechace El Rechace Y gol Si por algo Me lo estoy cargando Por algo Me lo estoy cargando Despeja para afuera Hombre Despeja para afuera Último cambio Para Para darlo todo Vamos a quitar A A Sunset Poner a Iñaki Lo de siempre De jugar con Con dos puntas A ver si Si surte efecto Guevara Centrocampista Centrocampista Todoterreno Venga va Y tu ataque Te han metido un gol Con una silla El ridículo No tiene límites Puto Simón Venga Diez últimos minutos Se la devolveremos A balón parado No creo Hostia Al larguero Venga Pedimos más En el Último Tramito De partido A ver si Le damos un susto Vivía en un 6 con 1 Vaya partido Que te has cascado Para Para ser el primero De De la vuelta La virgen Descuento Hemos competido Pero no ha servido Absolutamente Para nada Eliminados En la semifinal De la De la supercopa No habrá título Este año Pero bueno Debéis estar Orgullosos De vosotros mismos Pero bueno Vamos a darle Un voto De confianza Es el fichaje Récord Vivian Por delante De Íñigo Martínez El Colorado Rapids Hace una oferta Por Igor Zubeldia No está muy interesado En ir Tienes Intereses De otros equipos El Rayo Vallecano Yo te acepto la oferta Y luego tú decides Aquí no vas a jugar Igor Lo siento Supercopa La segunda semifinal Atlético Barça Me interesa que gane El Atlético Madrid Que juego con ellos En Liga Ahora El siguiente partido Y que se cansen Así que que gane Gane el Atlético Madrid Y en penaltis Perfecto Y si llegan a penaltis También en la En la En la final Contra Madrid Mejor todavía Vale Sorteo de la tercera ronda De Copa Que por cierto El sorteo El sorteo De la Segunda eliminatoria De la Copa De la realidad De momento Creo que vamos a tener Que esperar Más allá del martes Me da la sensación A ver Quien nos toca aquí Queremos un Un partido facilito Queremos un partido fácil Que para eso Venimos de la Supercopa Y No quiero Primeras divisiones Quiero chusmita Quiero chusmita Ay Logroñés Huesca Era buena esa Eibar Eibar está bien Un segunda división Joder Hércules Un primera red Que es esto Yo quiero un segunda división O un primera red Girona Osasuna Ponferradina Me valdría también Ya hemos jugado Contra ellos Atlético Madrid Celta No quiero Celta Barça Vale Almería No me puede tocar No Albacete No estaría mal Albacete Leganes Cartagena Cartagena Atleti Un primera red De los De los que hay A ver Tengo prioridad Por ser equipo De la Supercopa Racing Real Madrid Que bien Cartagena Yo creo que no he jugado Con ellos Nunca Así que Allí Allí que nos vamos Valencia Villarreal Además se va a eliminar Uno de los potentes El Cartagena Está Cuarto En primera red En el otro grupo Vale Buen rival Entrena Robert Moreno Hostia Como ha caído De seleccionador de España Mónaco Granada Y lleva desde el Cartagena Desde 2023 Como yo Ha caído bajito Renovamos a Sunset Noticias buenas Noticias frescas Vamos fichando gente Vamos renovando gente Hemos fichado a Merino Para el año que viene Vivian Para este Hemos renovado Una Isimon Estamos renovando A las piezas capitales De la plantilla Va a cobrar Tres millones Una cláusula De 102 Va camino De ser One Club Man Hoy han renovado Vamos Noticia Noticia buenísima Para el futuro De la entidad Noticia fresquísima Igor Zubeldia Se marcha No quería irse Era reacio Pero ha terminado Por aceptar la oferta Del Colorado Rapids Evidentemente Aquí no ibas a tener hueco Hemos fichado a Vivian Tienes 32 años Acababas contrato Te quedaba Este año Y Un poquito más Año y medio Pero ya Había empezado a bajar Este año Los números eran Malos Y bueno Lo hemos sacado Por algo menos De un millón 875 mil euros Mejor que Que termine contrato Y se vaya Mejor que me paguen Lo había fichado Por 20 millones De Lyon Ha jugado Tres temporadas y media En Bilbao A un rendimiento Muy bueno Diría yo Muy bueno Está 27-28 No Pero por lías generales Un rendimiento muy bueno Así que Un ex de la real Que se Que se marcha Hostia Me lleva el Lyon El 20% Así que Me queda menos Pero Un gran rendimiento De un ex de la real Partido Grande en San Mamés Grande 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 No hemos llegado A la final De la Supercopa Pero Jugamos contra El vigente campeón De la Supercopa El Atlético de Madrid De Ernesto Valverde Que se cargó Al Barça En semis Y al Madrid En la final Y está ahí Tercero en liga De hecho Si ganamos Nos quedamos En empate a puntos Esperemos que Que lo hayan celebrado Bien por todo lo alto Y este no hay Este no hay flojos Y que Valverde Se tire el largo Y sepa Cuál es el club De Que le ha formado A esto Hazle caso a Espiazu Que va a envenenar Ernesto A base de whisky Sí Les he dejado irse a comer Antes de Del partido La noche anterior A cenar Nadie quería beber De la copa del otro Cosas raras No me voy a meter En sus tradiciones Como amigos Hostia Están cansados ellos Se nota A ver Llevan jugando Dos partidos seguidos Y dos partidos largos A ver si Si hacemos un partido largo Aquí Me molará Me irá bien Vamos El cabrón El Atlético Madrid Desde que le ha cogido Ernesto Ojo eh Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Lo sacamos Bien Vivian Bien Uy que bien Allí Ventaja Ventaja Ahí saca algo Hostia Nunca hay una larguera Bueno 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 Hemos Hemos hecho Hemos llegado Lo que decía De un partido largo Ellos están Muy tiesos Muy tiesos Físicamente Yo desgraciadamente Pues me hubiera gustado Poder haber jugado La final Contra Contra ellos Pero Hostia Viento rachado Y granizo En San Maes Aquí ha llegado El invierno También Va Descansó 0-0 Tres amarillas Ellos están repartiendo Bien No han tirado Un tiro a puerta A ver si A ver si Les metemos Un poquito De Aceleramos Todavía Un poco más Chavales A ver si aceleramos Un poco más Vale No voy a hacer Cambios Voy a hacer Cambios Podriozola Lo tengo Más para allá Que para acá Nosotros En nuestra línea Ellos Ellos físicamente Tienen las barritas Toda la gente De ataque Están en la mierda Absoluta Así que Chavales Es hora de Es hora de correr Es hora de correr Vamos a meter a Sunset Por Berruezo Vamos a meter a Dani Estás un poquito flojo Vamos a meter a Iñaki Por la derecha Vale Que luego jugamos Con el Cartagena Y podemos descansar Tenemos unos días De De Asueto Que van a jugar Los de Los suplentes Vale Vadiolita Estás un poco Desaparecido Hoy Creo que te va a tocar Jugar en Jugar un poco Escorado Entra a un final Ollant La lía La lía La lía La lía La lía La lía Vale Ollant Perfecto Yano Black Madre del amor hermoso Vaya salida Ahí está el cambio De Sancte Funcionando Pues lo que ha funcionado Es Eso Black Igual sí que estaba Un poquito despistado Por la celebración Del título La virgen Que salida Igor Gallego Por la derecha Y vamos a meter A Carri Caburu En punta Valverde Entrando a Guillamón Una señal No soy yo El mayor fan De Guillamón Pero Es central O sea Puede jugar de central Que ya es más De lo que puede De lo que hay En la plantilla Así que Yo no descartaría Absolutamente nada De estas alturas Ya Último cambio Vamos a meter A Fran En lugar de Moncayola Diez minutitos Vale Estoy Victoria justa Victoria justa Más tiros Más expected Menos posesión Que si eso siempre Engaña un poco Vale Acabamos jugada No está mal Me ha venido genial Lo de que hayan ganado La supercopa Sinceramente Se les nota Se les nota Que están Tiesos Tiesos Es un equipo Estaban peleándoles La liga Eh Ay Casi Hostia La que ha sacado Mira Para donde Black Estaban peleando La liga 5 o 6 puntos Al Madrid Y Barça Caprichito Tarjeta La ha agarrado Es única opción Viable Ahora mismo Si queremos Reforzarnos Gasto No muy grande Desde luego Otra cosa No habría No, no A ver Yo creo que no hay Absolutamente nada Igual hasta negociar Te diría que Que una cesión O algo así Se acabó Se acabó Athletic 1 Athletic 0 Ganamos A Valverde Ganamos Al tercero De la liga Y seguimos Abriendo brecha Por detrás Incluso nos ponemos Terceros Con un partido menos Un partido más Vamos Pero Muy bien Que sigan avanzando En Europa También Eso es importante A ver si este año El quinto va a Champions Que ojo cuidado A ver Estoy cuarto Y tengo brecha Ojo cuidado Si el quinto va a Champions Pues me aseguraría Una segunda temporada En Champions consecutiva Y eso Me da Eso Vamos Me da mucha pasta Y me permite Fichar A jugadores A ver Fichar no Me permite ser atractivo Para que quieran venir jugadores Robert Moreno Nico Serrano Lesionado Fractura en la muñeca Uy Otro en la muñeca Al médico Vamos a utilizar al médico Tres semanitas Nico Estás jugando una mierda Y encima te lesiones Pero por aquí Yo decía Champions pudiendo campeonar En la carismática A ver Porque Llevo Siete años aquí Y es imposible ajustar Lo de entrar en En la conference Y para un año Que he entrado en conference La he liado petarda Así que La verdad es que Es una mierda El El que no haya Lo de caídas A la siguiente competición Eso lo vamos a echar El año que viene Lo vamos a echar Lo menos en la realidad Debutamos En Copa Venimos hasta Cartagena A jugar Dieciséis avos De final Contra el Cartagena De Robert Moreno Flipa 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 Cartagena Que es Primera red Que está en zona alta Y demás Pero bueno Es un primera red Hacemos rotaciones Esperemos Pues bueno Cumplir el expediente Que fácil no va a ser Pero hemos cambiado Hemos cambiado Prácticamente a los once O sea que Se viene Lo del rubio Aparece una broma Con este partido El año pasado Recuerdo que Las liepe tardas Bueno Sufrimos un huevo Pero las liepe tardas En Copa En tres días Tenemos el partido Con el Oporto Por eso De ahí Las rotaciones Masivas Uy Cartagena El rubio En una sexta categoría Estos son más altos Pero Digamos que hemos empezado Un poco regular Hemos empezado Como Sin querer Atacar demasiado Con la excusita De Ah Son todos nuevos A ver Badiola Martín Pegar Un pase bueno De esos Joder Si un pase bueno De estos No Cabrones Gol del Cartagena Vaya Contraza Que me han marcado Empieza las excusas Si pierdes Será un fracaso Si, si A ver Si palmo esto Es fracaso absoluto Pedir más Pero que es esto Ya empezamos Con la Isaac Jansson Me ha metido Una contraza Me la ha comido Con patatas Voy a tener que poner Los titulares De verdad Me estáis diciendo Si, si Me estáis diciendo Que si La única que han llegado Ellos El único tramo Que me han Que me han dominado Me la han clavado Muy bien Se masca la tragedia Se trasca la mageria No he hecho nada O sea No he hecho nada En toda la primera parte De verdad Contra un segunda Contra un primera federación Ni una ocasión Muy bien Sabéis lo que va a pasar Eso Esto va a pasar Villalibre Fuera Karikaburu Iñaki Fuera Dani Rodríguez Sancet Pa' dentro Fran No Guevara Vamos a poner media punta Y Fran También Fuera De Berruez O sea Cuatro cambios Directamente Y mentalidad positiva Todos fuera Ocasión para el Cartagena Es prueba A ver No es descartable Lo de que me quede God del Cartagena 2-0 Se la ha comido No me jodas Empieza a ser probable Que me quede Con una sola competición Madre de La madre Que os parió Que no he tenido Ni una De verdad Me estás diciendo Que en 60 minutos No he tenido Ni una ocasión Con el Cartagena Carricaburu Adiola Vamos a jugar Con dos delanteros Alviso A la puta calle Hay marco adentro Muy ofensivo Centros rápidos Y más directo La virgen Pero que partido De mierda Putísimo Tarrazo Virgen Santísimo Es que no puedo decir Que sea injusta Ni No, no, no Qué coño Si estoy haciendo el ridículo No, no 70 minutos Y no he llegado a puerta O sea No he visto una ocasión En todo el partido No, no Me voy a la calle Estoy eliminado Estoy eliminado Vamos, vamos Estoy eliminado Clarísimamente Pero sin una ocasión En 82 minutos Que estoy Soy un equipo de Champions Jugando contra un Premier Federación No estoy en la calle 4, 1, 3, 2 A ver El problema no es que no me vuelques El problema es que no he atacado nada Da igual que me vuelque Que no Pero si no Si me voy a la puta calle Estoy ya a descuento Pero O sea Merecidísimo Merecidísimo Ni una puta excusa Ni una puta Ni una puta excusa Han sido mejores Hecho el ridículo El año pasado Ahora marcas Carricaburo Pasado el descuento Acojonante El año pasado El año pasado Me han eliminado Otros equipos Pues me hacía Mogollón de ilusión Este año La La copa Porque en Champions A ver En Champions Me van a echar la calle La supercopa Podía haber sido Divertido y tal En Liga voy muy bien Pero joder Me hacía ilusión Este año la copa Y con la moral hundida A perder contra el Porto Es probable también O sea Hostia tío Que venía Que por mucha rotación Que fuera Era el Cartagena Y había Un par de titulares Y otros 4 o 5 Que juegan muy habitualmente Hostia El himno de la Champions Puede Estamos en Champions Nos la jugamos chavales Nos la jugamos Después del ridículo Copero La final De la Champions Para mi Porque es O ganar O a la puta calle Incluso con el empate Me iría a la calle Seguramente Así que Athletic O por Suena el himno Decía que si Que el empate Me iría a la calle Pero la última jornada Es con el Paris Saint Germain Y en París Así que No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer O sea Ojalá 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 Alís es un Mero amistoso La moral Igual está un poquito Baja Después de Después de haber Pedido con el Cartagena Pues es lo que tiene Pero venimos de ganar El Atlético Madrid O sea que Chavales Moral arriba Moral arriba Y somos terceros En la liga No genero una ocasión Ni muerto No le he generado Una al Cartagena Pablo Badiola Contractura En el gemelo Me cago en No te Se me lesiona El pichichi Venga Un último servicio A la causa Vale Le voy a quitar Pero voy a esperar Al descanso ya Joder El mini killer Se me lesiona Corner Ay Lenormand Casi Bueno Hemos apretado Un poquito Hemos apretado Un poco Pero necesitamos Más Necesitamos Más Y tengo Que quitar Quiere continuar Lo siento Badiola Pero no puedes Tío Cero Cero Y generando Lo que me preocupa Es que genero Es que genero Poco Dani Rodríguez Aymar Cabezazo Sunset Llegando de segunda Línea 30 segundos Del segundo Tiempo Hostia Vea Golazo Es Sunset Después Desde la Renovación Ojito Ojito Sancet Desde la Renovación La segunda Línea Uy Que buena Uy Que buena El lince Que buena El lince Vamos Chavales La diferencia De goles También es importante Pero Firmo Firmo el 1-0 Con sangre Vamos a tirar Otro cambio Los centrales Estáis jugando bien En general Estáis jugando Todos Bastante bien Moncayola Igual El más Flojete Vamos a poner Alvisu Aquí Qué buena El lince Marcó el gol Contra el Atlético Madrid También Minuto 70 Adara Mola Venga Va Joder Carricabur Voy a control Pero bueno No pasa nada Venga Carrica Venga Carrica Hostia Carrica Tío Era el 2-0 Y se acabó Marcas el gol Ahí Ganas el partido Fijo Esta Villalibre La hubiera metido Ay Al palo Hostias Joder Ocasiones Estoy teniendo Ocasiones Estoy teniendo Iñaki Por Dani Rodríguez Y Fran Por Caprichito El pivote Defensivo Yo A ti te cambié Organizador Adelantado Apoyo Si A ti te cambié No quiero Defensivo Ay Esa lúfalo La metida Lo sé Lo sé Joder Y al palo Luego Aymar Venga Aymar Que buena Aymar Que desborda Aymar Aymar Estás En la B Físicamente Vivian Has venido Para Un poco Para esto Además Tienes amarilla Gallego Minutitos De tensión Ellos Un tiro A puerta Solo en todo El partido Descuento El Paris Saint Germain Ganando 5-0 La que me va a caer Ey Frank Uy Para la diferencia De goles Esto Primer gol De Frank Con la camiseta Atletic Igual A balón Parado Es que el balón Parado Soy un arte Soy un artista El balón Parado 2-0 Victoria Ay Lesionado Sancet No me jodas Pero si se ha acabado El partido No me jodas Se acabó 2-0 Pero lesionado Sancet Que no sea nada Me cago en Mi vida La cagué en brujas Como la cagué en brujas Vale La última jornada Ya se ha completado La penúltima Vamos Todo victorias Locales Bueno Menos una Menos el Friburgo Como se queda La clasificación Pues Ojo Ojo Que soy el Vigesi Tengo Bastantes equipos Por detrás Con 9 puntos Y demás La diferencia de goles Lo malo es que en París Como me calcen una goleada Va a ser Va a ser jodido Pero Ojo que Pues si no ganan A equipos Que están por aquí El Brujas El Dinamo Ya no me pueden pasar Por la diferencia de goles Ojo eh Puedo tener una opción Puedo tener una opción De pasar Y juego contra el PSG Que el PSG Es primero Es segundo Pero El PSG Tiene la diferencia de goles El PSG Es entre los 8 primeros Ya Firmamos el empate Eso podemos hacer A medio París Firmamos el empate Pobri Muy buenas Peñas traidor Río de Emisión Eso siempre Firmamos el empate En París Hacemos un apaño Mandamos a Ander Herrera De negociador Álvaro Drizola Que también pasó Por el Por el Por París Y algo hacemos Juni Berchiche También podemos También podemos Hostia Dani Rodríguez Lesionado Fractura de costillas Fractura de costillas Al levantar pesas Durante el entrenamiento A ver compañero Tío Para que cojones Quieres levantar pesas Mandamos al especialista Nos gastamos el dinero Pero Voy a perder Tengo a Dani Rodríguez A Ollán Sancet A Badiola Y a Nico Serrano Lesionados No me jodas Valverde Cierra su traspaso Fede Valverde Al París Saint Germain Al París Saint Germain Estoy Al Manchester United La lesión de Dani Rodríguez Agudiza La crisis del Athletic Como pano Hostia Odriozola Pone fecha A su retirada No te iba a renovar Yo creo que lo has olido bien 34 años Recién cumplidos Te retiras joven Este año has bajado bastante Seré a él Quinto año Que has estado En el Athletic Buen fichaje De Odriozola Ha venido A un rendimiento de cojones Pero Si Si que es cierto Que este año ha bajado Bueno Pues se retira Eñaki William Se retira Odriozola Vamos perdiendo Clásicos Rejuvenecemos el equipo Primero Estoy hablando Del partido De París Saint Germain Pero primero Hay que ir a Sevilla Ojo Los negocios Con el norte de Italia Pueden no tener fin Viene el Torino A hacerme una oferta Por Aymar Broz Recuerdo El Torino Aymar le fiché De Torino Ah no De Udine De Udinese Aymar Broz le fiché De Udinese De Torino fiché Alguien No me acuerdo a quien Torino lo entrena Bordalás Torino va tercero En la serie Peleando la liga Y Torino está jugando La Champions Con Bordalás Por suerte Por suerte Mi cliente No está interesado En hablar con el Torino Porque Aymar Broz Está siendo una Vamos Lleva una media De 7.33 en liga 10 goles 7 asistencias O sea Va con la chorra Fuera este año Absolutamente Es el mejor del equipo Sin lugar a duda De hecho Termina Ah termina Contrato Le quedan 3 años Y 5 meses Perfecto No voy a No voy a renovarle Pero ojo No quisiera perderle Además Supongo que verá Bien Derrota del Betis Que bien me cae El Sporting Que bien me cae El Sporting Derrotita del Betis Que rival Hay directo Bueno a ver Está 8 puntos Pero es rival Es rival directo No quisiera perder yo A A nadie De los que De los que tengo Visitita Al Sánchez Pizjuano Y el Sevilla Que es rachita Más buena lleva El Sevilla Es un recién ascendido Este año El año pasado Estaba en segunda Pero Es una salida Ahí en medio De los dos partidos De Champions Vamos Entre semana París A ver si Conseguimos El pase A A 16 Agos Que estará Difícil Pero Pero es que Se me acumulan Los Se me acumulan Los partidos Y hoy Debuta Debuta como León Alex Sarriegi Extremo Izquierdo Hago rotación Hago rotación de porteros De Ramón Si Porque Unai Simón Lleva un año De mierda Y Gais Casarriegi Está medio Mosqueado Hago rotación No por gusto Sino por rendimiento Y va a empezar a jugar más El amigo Gais Casarriegi Y Unai Simón Se va a ir más Al banquillo Me ha hecho Cuatro anchoas Este año Considerables Carricaburu Centro de Guevara Para adentro Carrica Vale Guevara Una asistencia Tú no has dado Muchas Tú no has dado Muchas de esas Que bien 0-1 Me adelanto La primera que tengo Carricaburu Tiene un martillo En la cabeza Joder Caprichito Tío Estás con la mente En En París ¿No? Vale Vale Sevilla parece que ha despertado Ya Parece que ha despertado Un poquito Uy Larguero y fuera Soy una persona Despreciable Pero no por cambiar A los porteros Pellar Soy una persona Despreciable Por otras muchas cosas Pero Por eso no Ay Espabilamos un poquito ¿Eh? Espabilemos un poquito Chavales Uy ¿Para dónde es mi portero? Vais Casarriegi Ahí está En el mano a mano Me está salvando Bien Concedemos tiros Desde ahí ¿Fuera juego? Vale Fuera juego Venga chavales Venga chavales Un tiro a puerta Un disparo Un gol 0-15 Despective Vamos Perfecto 0-1 al descanso 2-1 al descanso 2-1 al descanso 2-2 amarillas Si hay que repartir Se reparte ¿Cómo vamos de físico? Chavalería Igor Gallego Ay con amarilla Me vas a aguantar Sarriegi Estás jugando bien Seguimos Seguimos Si vamos ganando El Sevilla Que viene de segunda Nos hace sufrir El legado de Indica Es cosita arriba A ver El Sevilla Es el décimo Clasificado Me acabo de echar El Cartagena Te recuerdo Que no estoy yo En disposición De De sacar mucho pecho Fran Hostia Fran Tío Estas dormidas No las tolero Estas dormidas Bueno Y el engomba este Que hace que se está yendo De todo el mundo Uy el larguero Esas dormidas Fran No me gustan Una mierda Esto no lo voy a ganar Lo tengo clarísimo De hecho Hay altas probabilidades De que Tengo que hacer un par de cambios Porque si no Es que creo que lo voy a perder Incluso Creo Es que me están llegando Por todos los lados Me están llegando Vamos a meter al Bisu Por Fran Vamos a meter A Odriozola Por Gallego Un poco de titulares Están llegando Absoluto Pero bueno También Me da un poco igual El legado no tiene fin De esta parte Es el río sin fin Si Y Baño En el Guadalquivir No lo niego Que vamos 0-1 Es una realidad Empepinable también Y que es probable Que no gane Es probable Al Bisu Caprichito Hostia Vaya tiro Vaya tiro Otro par de cambios Vamos a meter A Imar Oroz Por el chaval Un poco de titulares Aquí Y quitamos A Caprichito Y metemos A Urko Berruezo Mix de titulares Ir cambiando Ellos Dos cambios Han hecho Ahora Alguno más Último Último Cambio Ya Allí en Estás muerto Cambio Pensando En En Partido de Champions Metemos a John Martín Badiola Se queda sin jugar Moncayola Y Norman Se quedan sin jugar Y aguantamos Así hasta el final Chavales Diez minutitos Falta A Imar Oroz Vaya 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 Que se está Cascando el amigo Vaya golazo Que ha metido Y se acabó El partido Eh Pim pam Fuera Eh Victoria De equipo Champions Eh El portero De Sevilla Igual no se ha tirado Muy bien Pero victoria De peso Eh Victoria del tercer Que ha sido Tata Y no hay más He llegado Dos Tres veces He metido Dos goles Y me ha echado El Cartagena He perdido Una gran oportunidad Este año De haber seguido Avanzando bien En Liga Me cago en mi vida Será la última vez Que escuchemos esto Espero que no Pero es Probable que sí Última jornada De la fase Eterna De Champions Visitita a París Necesitamos Ganar Me mete En la siguiente fase 100 por 0 El empate Es probable Que también Y la derrota Seguramente no Va a estar replicado No lo señalemos Pero vamos a disfrutar De un momento Contra el París Saint Germain De Kilian Mbappé Raúl Hermoso Es un rey En Es un rey En Joseba Recuerdo Que el París Saint Germain Y Kilian Mbappé Me invitaron A su homenaje Y yo cumplí O sea Me dejé ganar 2-0 Marcó dos goles Mbappé La devolución De la visita Debería ser ahora Nah Unai Simón De Clan Rice Gol Minuto 7 y medio Unai Simón Ahí podía haber hecho más Bueno La defensa en general Me han pillado una contra Pero Ha llegado Unai Y no la ha sacado Es que La temporada de Unai Es bastante Bastante Chavales La diferencia de goles Focus Focus la diferencia de goles Que de momento No lo llevo muy mal Ahora estaría el 23 En la clase Pero es importante Un empate Al París Saint Germain Le mete Seguro A mi también La buena gente que ha ido a París Volverá con los bolsillos llenos Y el alma En pena Se viene devolución de entradas Joder No he tirado a puerta Bueno no he tirado en general En toda la primera parte Ayer Otra pérdida Tío Aymar Roba Aymar Oroz Aymar Aymar En ti confiaba Si alguien Puedo confiar Es en ti Para tener una ocasión clara Hostia 1-0 Al descanso Cago en la leche No les voy a decir lo de Salid a jugar con libertad Pero Partimos como víctimas Y va a salir una auténtica guerra Al poder remontar esto Pero sé que podemos sacar un empate De aquí Solo estamos un gol por debajo Venga He motivado Aymar nervioso Tío Claro Es que la has cagado Tío La has cagado Físicamente Hostia Vivian Estás en la B Seguimos Aymar 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 Podría haber sido Hostias Badiola Badiola Vaya tiro de mierda Esturdo Pero vaya tiro de mierda Joder He tenido dos muy claras He tenido dos muy claras Muy claras Iñaki Williams Estás en la B Absoluta Lo que pasa es que no tengo a nadie No tengo a nadie Vamos a hacer un Movimiento Karikaburu Aymar Por la derecha Badiola Por la izquierda Esto no lo hemos probado En la vida Extremo atacante Y Aymar Delantero interior Pero apoyo ¿Quién está jugando mal? Es que Aymar y Badiola Están jugando muy mal Sancet también Pero no le voy a cambiar Vivian Que tiene una amarilla A Vivian Le voy a quitar Vamos a poner a Gallego Estaba con la leche He tenido dos claras Por lo menos para meter El golito ese Que me da un poco la vida Moncayola Aymar Oroz Poniéndolo por la derecha Mano de entrenador Que golazo Que golazo Que golazo La virgen Que golazo La ha pegado de primeras ¿No? Vaya que si la ha pegado De primeras Buah Que golazo Vamos chavales Que me Eh ¿Cuántos cambios me quedan? Tres cambios Dos ventanas Sancet Estás en la B absoluta Y caprichito Y caprichito también Allén también Odriozola también Uff Eh Allén Lo siento Ponemos ahí No sé si más apuntan tanto Tanto Espérate que remonta A ver Remontar no creo Ellos van a apretar ahora A la virgen Ellos van a venir ahora Con puto todo Venga chavales Vale No perdáis No perdáis el balón Joder No perdáis el balón En salida Gol de Mbappé Gol contra 1 No perdáis el balón En salida Moncayona Tío Hostia puta Perlueso Por Caprichito Aymar Ponla bien Carricaburi Que hostia La ha sacado Hostias Ay Las estoy teniendo Las he tenido claras Para no perder Gol 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 De corner Instrucciones Perder tiempo A saco Gol de corner Esto Esto Si que no me lo esperaba Joder Entre 4 Ha rematado Joder Y el Friburgo Ganándole al Barça Al puto Barça Tío Que no me vienen No me vienen No me vienen Nada bien Cinco de añadido No me jodáis Vale Vale Pero no Hostia Hostia Vaya Malunque Vale 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 Va Último minuto Chavales Y sacando de puerta Y sacando de puerta Hombre La cagada Estaba en brujas Estaba en brujas La cagada Insisto Estaba en brujas A ver Como nos hemos quedado Estamos En la posición 22 Con 10 puntos Estaba dentro Porque aquí están dentro ya Cago en Dios Saktardones Juegas contra el Arsenal Fuera Tienes que perder Si el Tiene que ganar el Arsenal Ajax Juegas Contra el Madrid Fuera O sea Me tienen que pasar Tres equipos Saktar Ajax Y San Galen Hombre El Tottenham Si gana Me pasa Por diferencia de goles Tottenham Juegas Con el Salzburg Puede ganar perfectamente El San Galen Si gana Me pasa Y si no No Juegas con el Inter Inter No me toques las pelotas Y no pierdas O sea Me tienen que pasar Tres equipos Y solo me pueden pasar Cuatro Porque el Brujas Tiene que ganar de tres Al Benfica No creo que pase Calculo que me pueden pasar El Saktar Y el Tottenham Nos vamos a ver Algún partido ¿Queréis ir a ver Algún partido? El del Madrid Ajax Es que no sé El Saktar Arsenal Saktar Multicámara Por favor No sin anestesia Vale Vale Pues sin anestesia La verdad es que Vivir esto como espectador Como aficionado De la Celtic Sería la hostia Una tensión El Arsaktar Ha perdido El Brujas No me pasa El Ajax Ha perdido El Tottenham He pasado He pasado No ha ganado ninguno El San Galen Tampoco He pasado He pasado Y he pasado Quedándome el 22 Vamos Vamos Salido a la calle Todos O sea No me ha ganado Nadie De los que De los que De los que Podía haber ganado Derrota del Saktar El Benfica El Brujas Empate a 2 El Madrid Grande el Madrid Grande el Real Madrid Echándome una mano 2-1 El San Galen El Inter Ha estado a punto De liármela Pero no me hubiera eliminado O sea Con 8 puntos Hubiera valido Con 3 victorias Me ha valido Victorias Oporto Celtic Y Slavia De Praga Y derrotas Fuera Benfica Napoli O sea He perdido Todo fuera Pero La diferencia De goles Eh chavales Todo derrotas Por la mínima Fuera El 0-3 del Bayern Me ha matado un poco Pero la diferencia De goles Es vital En Dica Flores Río Todo Samoyúa Fuego en el impuesto De la Torre Iberdrola Vale, vale, vale Perfecto Una alegría En Liga vamos bien Pero en Champions También Eh Y ahora Que me puede tocar Hostia El Barça y el Madrid No han pasado directamente El Villarreal sí Hostia Me puede tocar Barça-Madrid No sé si me pueden tocar Los de la Liga Chelsea-Nápoles Salzburgo Liverpool Inter y Atlético de Madrid Bueno, si no me pueden tocar Los de la Liga Inter-Liverpool Salzburg Nápoles o Chelsea Un Salzburgo estaría bien Sinceramente Esto es divertido El Nápoles intenta la cesión De Aymar Oroz Que cesión Ni que hostias Y Aymar Estaría interesado En irse Si el acuerdo Incluye la posibilidad De un traspaso definitivo En el futuro Eh no Rechazar todas las ofertas De cesión Por Aymar Oroz Que cojones Todavía se me mosquea El mejor jugador De la temporada No me fastidies El Nápoles El último día De mercado Viniendo a tocar Las narices Por mi mejor jugador Y ojo Que me puedo enfrentar Con el Nápoles En Ok Con el Nápoles Ya he jugado además Pero me puedo enfrentar Otra vez En Champions Al estabilizar Noé Nápoles Yo Norte de Italia Siempre Un Valencia 2.0 Trasteando Cabronazo Tío Cabronazo Y Aymar Oroz Aymar Oroz ¿Para qué te quieres ir Joder? No me la líes No te cabrees Además te renové El año pasado Y además Me pagaban 6 millones En la oferta De La oferta De La opción de compra Vamos Eran 6.5 No llegaba 7 Me estás diciendo Que Aymar Oroz Creo que son 28 años Su valor Es Hostia Miquel Urrutia Ofertas Desde Portugal Me estás diciendo Que el valor De Aymar Oroz 28 años En la flor de la vida Mejor momento De su carrera Es 7 millones De euros Cuando yo estoy pagando 30 melones Por jugadores Sorpresa Por dejar Fuera Padilla Pero que más Que pesados Con Padilla Si no ha jugado Si es el portero Del Bilbao Athletic 26 años No ha debutado No ha debutado La verdad es que Solo Solo convoco A dos porteros Solo tengo inscritos A dos porteros En Champions Igual si que debería Haber convocado A un tercero Para evitarme Algún jaleito Innecesario Que ya sabemos que Cuando no convocas Cuando no les inscribes Pues pasan cositas De hecho Se me acaba de Dicho esto El segundo portero Joder Joder Seguimos vivos en Champions Seguimos vivos en Champions Que no nos distraiga Que el objetivo Lo que nos da de comer Es la liga Y hay que seguir Sumando puntos Para mantener este Tercer puesto Que tenemos Y seguir abriendo brecha Con el quinto Venimos a Almería A ver como se da la cosa Hicimos muy buen partido En París No sirvió para Para puntuar Me clasifique igual Pero que no nos distraiga Que no nos distraiga Chavales Que Que la liga Es la liga Y tenemos ahora Un calendario Un par de partidos Contra Almería Y Levante Antes de jugar La eliminatoria de Champions Que son Relativamente asequibles Aymar Oroz Uy que fácil Vaya anchoa del portero No es fuera de juego Me aparecía por el juego No 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 Gol Ah si si Un anulador Vale 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 Estaba solísimo Una pena Hubiera sumado Aymar otro golito Y una asistencia buena De Fran Pero nos hace ver Que estamos ahí En campo rival Sanset Cabalgada de Sanset Anchoa El campo de Almería Está Regulero Iñaki Hostia Larguero Que buen remate Vale A ver estoy dominando bien Me falta el gol Badiola La lía La lía Badiola Regatea al portero Y para adentro Estaba claro Les estaba pasando por encima Que bien Fran Desde que le he cambiado el rol Antes era un poco defensivo Ahora ya filtra estos Estos pases Hay topos Por todo el campo de la Almería La virgen Que mal está el campo No queremos lesionados No queremos lesionados Fran 7-8 Fran Ha encontrado su posición Vale A ellos Han espabilado un poco Normal En media hora Les había pasado por encima De mala manera No pueden Bien Iñaki Algo Un poquito de amor propio Le tendrán que poner al asunto ¿No? Uy vaya anchoa Ay Pues Badiola Voy 0-2 Y resultado corto 0-2 Y resultado corto 10 disparos Ellos Bueno 4 a puerta Pero ellos ninguno Físicamente el equipo Vale El equipo está bien El equipo está bien El no haber jugado copa Porque es una putada La verdad Pero me ha despejado Un poco el calendario Eso sí que Hay que reconocer Me hubiera gustado Jugar algo más Pero me ha despejado El calendario Aquí Que tenía Un montón de bajas Juntas Sunset Aymar Se estaban juntando Muchas bajas Aymar Casi Lo que me está dando miedo Es que voy Minuto 60 0-1 Solo Para el baño Que les estoy dando Vamos a poner Arrebara Por Moncayola Vamos a dar Aire fresco Al centro Del campo Y caprichito Y caprichito Por Sunset Venga Venga va Ellos van a apretar Ellos se están metiendo Se están viendo Que tienen opciones Gol de Galmería Donnie Gamer Vas 0-1 No te incrementes Goles No Mira Gol concedido Pues me han empatado Me cago en mi vida Un partido De ir 0-3 0-3 No prefiero 2 Vamos a meter A Karikaburu Vamos a hacer Lo que hemos hecho antes Vamos a meter Aymar Por la derecha A Badiola Por la izquierda Delantero Interior Apoyo Lo tuyo Extremo En ataque Y Karikaburu En punta Y Berruezo Por Fran No Alviso Alviso Que he marcado el otro día No Alviso Alviso Están nerviosos Ahí No Por Caprichito Por Fran Vale Joder Ay Aymar Corner No Un tercer gol a balón Para hoy Sería exageradísimo ¿No? Berruezo Vivian Cuando no marcas El segundo gol Pues es lo que tiene Joder Vivian Vivian a la calle Vivian a la calle Vaya pifia Que has hecho Tío Vale Me quedo con 10 Vale Me quedo con 10 Guevara aquí No Guevara por Por dentro Joder ¿Por qué? ¿Por qué no te pones Ahí Coño Centrocampista Apoyo Aymar Aymar Mediapunta No Badiola Mediapunta Y Aymar Pues Lenormand Para adentro La madre Que te parió Donny Gamer Le acabo de fichar A Vivian Por 30 y pico kilos Al Nápoles Le acabo de fichar El fichaje más caro De la historia del Athletic Y la verdad es que Viene de altos y bajos Pero lobo negro Muy buena Así es hierro Para hall Mi familia Había divinado Después de que Le quemara la casa De una banda de chica Y se encontrarás Por un antiguo entrenador Que tuve en el Athletic Bueno Cositas que pasan Pero le queremos Así es hierro Siempre le queremos Berruezo Hostia Berruezo Tienes a 2 En la izquierda Pero un partido De ganar De haber ido 0-2 Pues voy empate Y con 10 Y 2-1 Mi santa madre Tío Un partido De ir 0-3 Un partido De ir 0-3 Y lo pierdo A lo que lo pierdo Vamos Descuento Esta derrota De la ronda eliminatoria La intermedia Antes de octavos No estoy entre los cabezas De serie Encuesta la afición Que quiere Quiere al Chelsea Monaco Celtic El Celtic Sería muy buena opción Yo creo que el Celtic No me puede tocar Y ¿Me pueden tocar Los equipos españoles? O sea Real Madrid Atlético Y Barça Me pueden tocar Ojo eh Porque Es que vaya A cual peor eh O sea Quitando el Salzburgo Robert Lewandowski Comienza Es el maestro De ceremonias Comenzamos El sorteo Vale Atletic Si me pueden tocar Los españoles Salzburgo 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 Nápoles Atletic Nápoles Hostia Atletic Nápoles He jugado ya Con el Nápoles Bueno Vamos a Avanzar hasta el final Ya no me interesa Sinceramente Lo que pase Aquí están los emparejamientos Atletic Nápoles Primera bola Del sorteo La mía Braga Inter Monaco Atlético Madrid Fenerbahce Rensburg Salzburgo Ojo eh Vaya mierda De eliminatoria Contra mis respetos Friburgo Barça Juventus Liverpool Esa sí que es Tocha Celtic Chelsea Ves el Celtic No me podía tocar Y Shakhtar Real Madrid Juego con el El Nápoles Que le acabo de fichar A Vivian Me ha intentado Tocar las pelotas Por Por Aymar Oroz Va líder En Serie A El líder De la Serie A Solo ha perdido Un partido Toda la temporada Contra la Juve En casa Ojo eh Difícil Un rato La Hostia No hay La última vez Que el Nápoles Perdió un partido Fue el 29 de septiembre Lleva Octubre Noviembre Diciembre Y enero Lleva cuatro meses Sin perder un partido A mi me ganó 1-0 Es verdad Me ganó 1-0 En el minuto 88 Osea hice un partidazo También aquí De aguantar Pero Si mucho Ganas No pierdes Pero estás jugando La previa Con la mente Quizá un poquito En la Eliminatoria Con el Nápoles De Champions Pero antes Hay que hacer deberes En Liga Que Hemos hecho el Canelo En Almería De una forma Bastante lamentable Así que Lo que no se puede hacer Es fallar hoy En casa Contra el Levante Luego ya habrá tiempo De pensar con el En el Nápoles Hacemos rotaciones Pero Habrá tiempo luego De pensar De momento Vamos a centrarnos En lo que tenemos que centrarnos Y es En Seguir Arriba En En Liga Y en posiciones Champions Para intentar volver A la Champions El año que viene Sustito del Levante De falta He dejado Mucha gente Fuera Sancet Badiola Aymar Moncayola Allén He dejado Mucha gente Fuera Me estoy dando cuenta Me he liado A hacer rotaciones Pero bueno Si no En la segunda parte De inicio Ya metemos A Algún cambio Ya no Martín Uy Ostia Casi autogol Ay No hubiera dado la vida Un autogol De estos Les estoy dominando Claramente Igualmente Lesionado Berruezo Ostia Vale Este no es de los que juegan Habitualmente Pero aprovechamos Y metemos a Sancet Lo comido Por lo servido Cago en la puta No te deseo Ningún mal Pero ya Si me tiene que Lesionar Alguno Que sea De los Que no Juegan Habitualmente 0-0 Y 0-0 Y mal Y pobre 0-0 Y pobre Caprichito Alex Sarriegui Ponla Joder Alex Chupón Tío Un chupón Descanso 0-0 No me está gustando Nada La verdad Vamos a poner Titulares Ostia Alex Sarriegui Está siendo el mejor Y no me está gustando Nada Vamos a meter Aymar Por la derecha Y vamos a meter A Odriozola Por Oyer Vélez Y mentalidad Un poco positiva Vamos a soltarnos Un poquito Alex Sarriegui Está siendo el mejor Pero Los números dicen Que está siendo el mejor Lo que estoy viendo yo Estás haciendo una mierda Sinceramente Caprichito Ostia Ostia Estoy fallando ocasiones Odriozola Que se te acaba el campo Dijo Ya empiezo Lo del Almería A fallar ocasiones No me gusta una mierda No me gusta una mierda No me gusta una mierda Eh... Sunset Alvisu Por aquí Y Badiola A jugar Sí Badiola A jugar Vale Media hora Por delante Ostia Eh... Lesionado O Jan Sancet Joder Joder Eh... Pilla libre Y Badiola Por detrás Cago en la puta Sancet No va a jugar Contra él Se me han lesionado Dos Y no Y se me han agotado Los cambios En el minuto 61 Pedir más Inventaridad ofensiva Ellos no han tirado A puerta Eh... Joder Dos partidos Contra dos rivales Que atasco Atasco gordo Atasco gordo Ostia Atasco gordo Y joder Este si es mi atletic Este atletic Si es el Este es la primera vez Que me pasa En tiempo De tener tantas ocasiones Y... Y no enchufarlas Descuento Me voy con 0-0 Me voy con 0-0 Y pésimas sensaciones Para jugar Contra el Nápoles Uy... Sancet O sea Berruezo Rotura de Tibia Y Perone Cuatro o seis meses Ostia Sancet Contusión en el tendón De Aquiles Cuatro o cinco meses Está bien A tomar por culo La temporada Se me han lesionado Los dos En media hora Para toda la temporada El tendón de Aquiles Aimerick Lapor Anuncia su retirada Que palo tú A la mierda A la Champions Joder Pero es que... No puedo He jugado contra el Almería Y con el Levante Es que luego se me viene El calendario difícil Y luego pasa lo que pasa Tío O sea Es que ahora no tenía No tenía exigencia De jugar Partidos Estos dos partidos Era para sacar Cuatro puntos mínimo Y he sacado uno Y pobre Tío Cero cero Con el Levante en casa Hacer el Canelo Con el Almería No me jodas Tío De verdad Higno de la Champions No era la última vez Que lo escuchábamos en París Vamos a intentar Darlo todo Para dar un sustito más Poner las cosas Cosas complicadas En Napoli Eliminatorio intermedio Antes de octavos de final Primero San Maez La vuelta en Italia Y en un momento Delicado Que vengo de cagarla En liga Vengo de dos lesiones gordas Pero No hay excusas Y vamos a A darle absolutamente Con todo lo que tengamos Y hasta donde lleguemos Amarilla para Para ellos La última vez que lo vimos En San Maez En esta partida Lesionado Carasbelia Bueno No está mal Hostia Hasta Julenagre Zabalas Verdad En la portería O suplente Bueno A ver como se da esto Jugamos También contra ellos En la fase de grupos Me ganaron 1-0 En París En Italia En el Diego Armando Maradona Estoy un poco Con la moral Alicaída Estos dos partidos Creo que han hecho daño La presión La están haciendo Un poco regulera O Ximén Para donde Unesimón La están haciendo Bastante regulera La presión Están con la moral Justita Lo siento Por el aluncio Pellar Están programadísimos Hazlo Presiona No pasa nada Buena salvada Veo Están programadísimos Los anuncios Cada X tiempo Hostia Gallego Hostia 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 Vaya anchoa Vaya anchoa No estoy bien Estoy Que me tiembla Un poquito Todo Ellos Nueve disparos Solo dos A puerta Me estoy liberando Del milagro Sinceramente 0-0 Al descanso Y gracias No, no lo estoy jugando bien Vamos a ver Que se puede hacer Voy a meter a Fran Por Alvisu Que estaba jugando Muy bien Caprichito Hostia Estás en la B Pero Tienes que seguir Tienes que seguir Vale Segunda parte Estoy fatal Todos son ataques De ellos Yo no he atacado Absolutamente Nada No se me ha visto En ningún momento La presión Está siendo Mala Mira Ellos Han subido Ahora un poquito La velocidad Ellos han visto Que pueden ganar El partido Claro Claro Gol Gol de Raspadori Estoy Estoy en la mierda Estoy jugando fatal Estoy jugando fatal Normal 0-1 Normal El resultado corto Diría Incluso 0-1 Pero que les digo Estamos Estamos fatal Iñaki Williams Jugando fatal Aymar también Vamos a hacer la de Tirar a Aymar A la derecha Extremo ataque Tú Delante Delante Interior Apoyo Karikaburu Es que no tengo Cambios Es que están Lesionados Todos No tengo Nada No puedo hacer Mucho más Odriozola Estás jugando Como el culo Defensivo Pero No puedo hacer Mucho más Ahora Champions Beti Artes Y Tieto La pinta Vamos Gritos Pedir más Estamos jugando En San Maez Pero No 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 Es que me quito El balón De encima Que bajonazo Pero todo esto es por culpa De los dos partidos Hechos de Almería Y de Y de Levante Está el equipo Con la moral Muy bajita Muy bajita Muy bajita Frank Ay Esta era El empate Está el equipo Lo tengo en la mierda De las lesiones De Sanfet Y He llegado en un momento De mierda Sinceramente He llegado en un momento De mierda Este partido Guerrero Es que Guerrero Hay más Estáis jugando fatal Todos Nico Serrano Por la derecha Guevara Por Guerrero Y Moncayola Es que estoy acabando Con un equipo Que es Es un poco infame Es un poco infame Para estar jugando Champions Venga Animamos Para los últimos Diez minutos Ay Nada Partido triste La verdad Es que Sinceramente Para estar jugando Champions Un partidazo De la hostia Me he cascado He mejorado Al final Los expected goals Lo he equilibrado Pero un partido Triste 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 Del Athletic Bastante lamentable schnell Despert maintainable De la hostia Valencia Bustam